El presidente de las cooperativas agrarias federadas, Pablo Perdomo, llamó al sistema político a dar señales claras de modernismo porque perciben debilidad en el sector privado. La competitividad. Uruguay continúa enfrentando desafíos significativos en torno a la competitividad. Las cooperativas agrarias son empresas con principios y valores cooperativos. Son auditadas anualmente y cumplen con sus obligaciones como cualquier otra empresa. Se necesitan las mismas reglas de juego para que cualquier otro tipo de empresa para poder competir. El país debe mantener como norte el acceso de mercados. El pago de los actuales aranceles dificulta nuestra comercialización. Cuanto al déficit fiscal, es hora de que el Estado nos dé señales claras de modernismo y eficiencia y no de un Estado poco simpático. No reconocedor de los aportantes. Consideramos y sentimos una debilidad para con el privado. El déficit fiscal condiciona al resto de las políticas. La evolución del tipo de cambio está impactando negativamente en el poder adquisitivo de nuestros productores, poniendo a riesgo su sustento y el desarrollo de nuestras cooperativas agrarias, teniendo en cuenta el volumen de personas ocupadas y los altos costos de energía que tenemos. Es fundamental que busquemos soluciones efectivas para mitigar este impacto. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Este sábado en Paisandú está previsto la reinauguración del Estadio 8 de junio, pero previo a este evento, UT multó a la Intendencia por conexiones irregulares de la electricidad. Desde la comuna deslindaron responsabilidades y emitieron informes técnicos. Esto viene a paso firme, con una gran venta de entradas también, hay que decirlo, que se ha volcado el público en la compra masiva de entradas para este sábado 27 a las 8 de la noche para la inauguración del Estadio. Y en lo que tiene que ver con esta situación vinculada a UT, nosotros ya el mismo viernes, cuando la situación tomó estado público, emitimos un comunicado de la Intendencia justamente para deslindar responsabilidad en lo que tiene que ver con la actuación justamente de la comuna, porque, bueno, hay que recordar que el estadio viene en obra desde el año 2023, a abrir puntualmente, y a partir de la información técnica y esa información de urgencia que inmediatamente se realizó por parte de la Intendencia, y teniendo datos justamente de lo que aportó UT, hay indicios claros que determinan que, bueno, la Intendencia en principio no tiene responsabilidad en el hecho por cuanto no tiene la custodia justamente del inmueble, y bueno, se estará a las resultancias de ese proceso, seguramente con resultado satisfactorio para la comuna y haciéndose responsable de lo que tenga que ver con la eventual multa a recaer. La Dirección Nacional de Energía promueve nuevo sello de productos eficientes con el objetivo de que la población identifique aquellos equipamientos con fuentes de energías renovables. Este sello incluye productos que hoy no están en el sistema de etiquetado, deficiencia energética, es muy importante sobre todo para el consumidor, porque le aporta más información al saber que este sello lo que reconoce es que el producto es eficiente en el manejo de la energía, entonces para el consumidor es importante contar con más información a la hora de adquirir un producto. Y para el importador o quien fabrique el producto, es importante mostrar que su producto es eficiente y así tener una ventaja competitiva con el resto de productos. Hoy hay tres categorías, por un lado los pellets, por otro lado los triciclos y motos eléctricas, y el tal vez más conocido, más cercano para todos, el tema de los termos. Los interesados en obtener el sello completan una declaración jurada, mandan la documentación, los técnicos de acá lo verifican, los técnicos tienen en cuenta sobre todo de ensayos de la Unión Europea de estos productos y en base a esa declaración y a los estudios es que emiten el sello. En lo que va de que se presentó el sello, lo han obtenido 16 productos. El Ministerio del Interior comenzará a capacitar efectivos policiales que trabajen con personas en situación de vulnerabilidad. Este es uno de los puntos consensuados entre los partidos políticos cuando se reunieron para buscar soluciones para mejorar la seguridad pública del país. La capacitación se titula Capacitación Policial en Trabajo con Poblaciones Vulnerables porque justamente lo que busca es darle herramientas a la policía para tratar con personas en situación de calle, con personas con situación de consumo problemático de drogas, con personas con problemática de salud mental y también, que no es menos importante, con niños y adolescentes. Esto a veces puede parecer menor, pero no lo es. O sea, gran parte, por no decir la mayor parte del trabajo policial muchas veces, es justamente tratar con personas en situación de vulnerabilidad de este tipo. Y más allá de que en la formación policial ya hay, por supuesto, conocimientos y teorías al respecto, estamos seguros y lo hemos comprobado ya con los contenidos que estas otras instituciones tienen mucho para aportarnos. Que esto es también interesante para el país porque parte de una mesa interpartidaria y esta justamente es una medida que propuso el Frente Amplio, de hecho. Es una medida que propuso únicamente la oposición. ¿Verdad? Entonces, más allá de que la oposición, se acordarán que al final no quiso, bueno, formalmente firmar la estrategia de seguridad integral y prevertiva, nosotros nos parece que todas las medidas tenían que ser llevadas a cabo, también esta, nos parece que es una medida muy interesante, muy importante. Así que, bueno, hoy es un día muy interesante para la Policía Nacional y para la Escuela Nacional de Policía. Se está desarrollando una nueva edición de la Expo Empleo. Se trata de una feria virtual de empleo aquí en nuestro país. Los interesados podrán durante toda esta semana cargar su currículum vitae para postularse a nuevas oportunidades laborales. Es una feria virtual que desarrollamos desde hoy lunes hasta el próximo domingo, las 24 horas, de forma gratuita. Pueden ingresar desde donde se encuentran con tan solo un clic. Lo único que necesita es internet y lo que se pide es un breve registro en expompleo.com.uy con unos datos que se cargan por única vez para que puedan visitar y recorrer toda la feria. Pedimos los datos, que carguen su currículum, foto y demás, lo que quieran de información, la experiencia laboral y demás. Ahí acceden a la feria y tienen tres áreas para recorrer. Una que es el área de pabellones donde se encuentran las empresas, donde van a poder tomar contacto directo con los equipos de recursos humanos, consultarles acerca de las vacantes, las posiciones, los procesos de selección, postularse en línea gratuitamente y también acceder a una sala de conferencias con tips y herramientas para una mejor inserción laboral y acceder también de forma gratuita a un centro de evaluación donde van a poder medir sus herramientas y aptitudes. Gracias por ver el video.